Complacir a un hombre no es tan difícil. Un tutorial que enamora a los machos salvajes del serengeti urbano. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes El serengeti urbano Complaciendo a un macho En la selva conurbada, la lucha de poder e igualdad entre machos y hembras se ha vuelto tendencia. ¿Quién tiene más derechos? ¿Quién conoce más de uno que el otro del otro? Dejando a un lado lo más importante, la necesidad afectiva de ambos. Los hombres han caminado en el sendero de la complacencia hacia las hembras a lo largo de los años, dejando sus necesidades afectivas guardadas en un cajón. Sin embargo, la hembra, más deseada por las tribus varoniles, ha dejado en claro que complacerlos no es tan difícil. Complacer a un hombre no es tan difícil. Le preparas un lunch. Tampoco tiene que ser algo así como que guau. Con un sanguichito se conforman. Así es. La estructura digestiva de los machos tribales es tan simple que mientras haya amor y se refieran a un refrigerio como sanguichito, se lo comen como un manjar de reyes. Cuando lleguen de trabajo, le preguntas, oye, ¿cómo te fue? Y le haces una comidita ahí rica, tampoco nada así extraordinario. Algo que tenga amorcito. El alimento afectivo con la sazón del amorcito enamora y llega a las dos cabezas, aunque una piense más que otra. Se echan un palito. ¿Se ponen a ver tele juntos o que se vaya a ver el fútbol y tú haces tus cosas? Sanguichito con amor, fútbol, espacio y coito. El hombre no necesita más. Con esta fórmula matemática simple, las mujeres pueden obtener absolutamente todo del hombre. Es como abrir una caja fuerte e impenetrable. La doctora Chequelete nos habla al respecto. ¡Qué marco, Jeremer! Este parece te te le den pelé que le perna ganadera de Nesker. Pero esto parece que las pandajas quieren hacerle de pebe, que gare el pebe y joderle la existencia, que no se no te van a ver ni las gracias. Si aprendes a hacerle que te está deseando este reque, vas a poder tener en mecha en celo después de verte tebe, no se le denere, ¡se le tebe le que pedes! ¡Esle pendeje! ¡Everés! ¡Que tenes tebe telquense! Se echó en otro palito y a dormir. ¡Tan, tan, se acabó! Si su hembra es de este calibre, cuidado, porque dos palitos quizá le harán necesitar más de un sanguichito. Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Complaciendo a un Macho ¡Vamos improve the entire ¡Tan, los semes! ¡Vamos美 antiguos amistos! ¡Que tiene que tener ¡Pandad webs 2013!